Que onda pibers, estaba a punto de hacer un video de CP, digo SCP, pero justamente me acordé de una cosita Hace como unos 6 u 8 meses había hecho este video de acá, Tuxon, en el cual no tengo ni pute de lo que decía Hay un contexto y es que realmente hice ese video literalmente en 10 minutos Y lo hice porque un video de roleplay que había hecho simplemente se me había corrompido todo Así que empecé a decir muchas pelotudeces bajo un tema bastante interesante Que me gustaría que podamos hablar de nuevo el día de hoy Así que por qué no vamos a los hackroom de ella misma, así tipo... Wow, que bendición hermano Así es pibe, este video está patrocinado por Warlow Warsi, vámonos pibe Así que descargalo ahora mismo, es completamente gratis y vas a poder tener un kit que te voy a dejar en la descripción Donde vas a encontrar varias recompensas, incluyendo un kit de barcos que vas a poder completar después de 15 batallas Y vas a poder tener todo esto solamente usando 5 letras, what? Así es, durante tu registro utiliza el código BRAVO para conseguir todo esto Y si, vas a poder jugar con tus amigos y tienes hasta 5 clases de barcos Acorazados, destructores, portaaviones o cruceros ¿Pero acaso sabías que puedes usar un submarino? Todos los meses se publica nuevo contenido, ya sea nuevos barcos, naciones del juego, etc. Pero lo más importante son los gráficos de primera categoría Hay como más de 40 mapas únicos con climatología dinámica O sea que cambia, está piola Pero estos acaban de ser actualizados con nuevos impresionantes efectos de agua y textura Que hacen que los mares del juego sean prácticamente indistinguibles de los de la realidad Así que, ¿qué estás esperando para descargar este juego? Y jugar con tus amigos, obviamente O si no, también pueden jugar en mi Discord con gente que encuentran por ahí Puedes descargarlo directamente desde el link que te dejo en el comentario o en la misma descripción del video No te olvides usar el código, pibe ¿Qué es un Backroom? La verdadera definición de Backroom es que es un laberinto infinito O sea, completamente interminables De oficinas y varios ambientes Que bueno, hoy en día ya se conocen más que antes Porque se les conoce como niveles Cada paso que das y cada cosa que se supone que es infinito Está creado totalmente aleatorio Es decir, que es imprescindible Cada nivel, incluyendo los primeros Tiene sus tipos de entidades y sus peligros Que pueden ser bastantes A ver, no les voy a explicar cada peligro Pero hay un peligro en un nivel Que si tomas leche que te aparece en el piso Te podés morir Pero bueno, también tiene sus explicaciones, etc No vamos a indagar en la leche de soya, ok? Así que no me rompan las bolas Pero, ¿dónde están los Backrooms? Bueno, eso es un tema Porque también vamos a responder la pregunta de cómo entrar al Backroom El lugar donde están los Backrooms Es completamente fuera de nuestra realidad Y una forma de entrar Es encontrar algún hueco O un espacio de nuestra realidad Que esté como bugueado, digamos Es como si yo ir a esta pared normalmente Y la atravies así Y así es como se entra a un Backroom Encontrando estos lugares Que te permiten atravesar Para poder entrar a estos lugares de acá Pero también hay algo que es muy importante Que quiero que sepas Obviamente para progresar Puedes ir de nivel 0, 1, al 2, al 3, al 4 Y así sucesivamente Pero también te podés saltear los niveles Puedes ir... Es que no voy a decir ejemplos Porque realmente son varios Pero podés saltearte desde... Me parece que podés saltearte de este nivel Hasta el del hotel Que es como el nivel... No sé, no me acuerdo el número exacto Pero era como entre el 100 y el 200 Y así con varios niveles Entonces... ¿Hay una forma verdadera de salir de los Backrooms? Sí Tenés que pasarte los mil niveles que hay Buena suerte Aunque también hay una teoría Que si te quedás dormido en el mismo lugar En el que te levantaste Podés salir Pero lo dudo mucho O sea que si no No habrían tantos problemas Como los que hay en el Backroom ¿No? Digamos... Porque también hay algo muy importante Y es que... Hay muchos grupos En los Backrooms Que bueno Los voy a mostrar más adelante No se preocupen Así que bueno Les voy a mostrar más o menos Cómo progresar en los Backrooms Y demás Así que nada pibes Los veo... Los veo en el otro lado ¡Uy! ¿What the fuck? ¿Qué está pasando boludo? ¿Qué carajos boludo? Para ¿Qué? Ok Wow ¿Qué ha pasado aquí hermano? Oye ¿Qué algo queda hermano? ¿Por qué mierda Hay dos terroristas hablando Como si fuera normal? Eh... Bueno Hola ¿What the fuck? ¿No me puedo ir? Wow Ok No sé boludo Estábamos en una guerra Contra Monstruos O lo que sea Y de la nada Toqué un botón Y venimos hasta acá Por lo que sé Supuestamente Habremos llamar una radio o algo Porque la verdad Que no tengo idea De lo que está pasando Pero ¿Ahora qué? ¿Me puedo largar por favor? Quiero no te esquí carajo ¡Ay! Ya tardó un año Este pibe en salir ¿no? ¿Hola? ¿A quién mirá boludo? ¿Hola? Ok Ignorame como si no ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 No, 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 no No, no, no Mi gente ¡Wow! ¡Wow! Lo que acabo de ver Eso es un zombie sacable For the door What the fuck Ok, ok Vámonos Vámonos ¿Qué pasó acá boludo? ¿Qué pasó boludo? What the fuck What the fuck Boludo Taparon eso ¿Por qué salió algún bicho ahí o algo? Ok, acá hay mucha sangre Hay un superviviente Hola 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 Ah, no, está muerto Jejeje Ok, elevador, elevador Che, pero el bicho ¿Dónde mierda está boludo? Ah, no funciona Oh, shit Ah, si se puede mover XD Ok Ok, nos vamos por acá entonces Listo Ah, por donde fue el bicho No, perfecto Me encanta Me encanta mi gente Tocamos el eso No sé para qué será Y esto ¿Se puede ir por acá? Oh Wow ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Ya llegué hasta acá? What the fuck Nivel cero Un lugar muy húmedo Y lleno de esta tela de mierda Que se usa como paredes En Estados Unidos Ciertamente este nivel es infinito Pero hay como tres formas de salir Hay otras salidas Como ya había explicado Como por ejemplo La de saltarse hasta el nivel 188 Pasar simplemente a otro nivel O pasar a una subespecie De nivel 0 Que tiene como Este color que van a ver acá Que es medio raro Tipo Tienes que ir bastante lejos Es como las parlan de Minecraft Pero el objetivo del día de hoy Va a ser encontrar Una palanquita Como la que tengo en la mano Abrir una puerta Encontrar un ascensor Y encontrar la llave para el ascensor Solo para pasar un nivel Así que pibes Ok Tengo que decir las flechas Ok Una flecha Una flecha Ok Ok Vamos por acá Ok por acá Ay no Una mesa Y un botón Una palanca Ok Para que la palanca Por favor Gracias por ese susto gratuito La concha de tu vieja Pero alguien me puede decir ¿A dónde mierda tengo que ir? Ah Exit dice ¿Qué? ¿Qué? Ok Este es el exit Ah Se rompía Ok Un elevador Ay no Que pa descanses Amigo No sé por qué te mataste Si estabas en el elevador Retrasado de mierda Ah porque no prende Tendré que buscar Algo para el elevador Algún generador Algo así Sería medio raro Igual encontrar un generador Acá abajo Pero bueno Oh What the fuck? Holy shit Oh la mierda Oh What? Ok Oh Oh Volvimos Volvimos Ok Oh Abrite Abrite Ok What the fuck amigo Me acabo de recontrar Re cagar Pero bueno Me dejaba pasar de ahí No sé qué onda No sé si estaba hecho a propósito eso A ver Holy shit Mucho no me interesa venir acá Ay mi palanca me asustó Ok Acá hay una silla Hay una llave Ok A ver Si vengo acá me empuja de nuevo Supongo Así que si Tengo que hacer el evento de nuevo Voy a aprovechar y hacerlo Ahí está Por acá Éxito Ahí está Bien Vamos los pibes Oh la mierda Oh la mierda Nivel 1 Es un almacén gigante Donde predomina El concreto Las barras de metal Y sobre todo Una niebla Las entidades solamente Te van a atacar Si las luces se apagan Anteriormente Acá vivía un grupo Pero fue totalmente erradicado Porque eran medio hostiles Hacia ciertos grupos Por lo cual van a ver Un poquito de muerte Pero no fueron Gracias a las entidades Sino que los mataron Otras personas Es lo único que voy a decir Para este piso A la re Me cagué Me cagué Pero me recagué Dame un arma Dame un arma Tengo Ganas De matar Un campamento De gente muerta Nadie nos va a salvar Parece que No sé Cómo se habrán matado Ustedes O si los mató algo Ok parece que acá No hay nada para hacer Y tenemos otra de estas cosas Y que vamos a investigarla Ok hay una escalera ¿Qué es ese sonido? Por cierto Me está dando mucho escalofrío Acá hay otro lugar Donde hay un solo muerto No vas a querer Que yo viaje acá ¿No? Ok vamos a bajar acá Por favor nomás Que no haya un bicho Te lo pido por el amor de Dios Yo me animo y todo Pero que no haya un bicho La puta que te parió Gracias ¿Qué? ¿Qué? Pensé que se cerró la puerta Boludo Me cae todo Esto me genera Una desconfianza Te lo juro Por el amor de Dios Me iba a asustar Si me venía algo así Con ese sonido Pero era un sonido nomás Así que nada Tranquilos Wow Ok Ok Eh Voy a tomar un descanso Antes de venir acá Porque se parece Que esto ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? Estás muy fuerte Estás muy fuerte Estás muy fuerte Estás muy fuerte Nivel 2 Definitivamente Este es uno de los niveles En el que el 99,9% De la gente Muere Y esto se debe a algo Que no solo depende De la estructura del nivel Porque si no sabías Son como túneles de mantenimiento Pero son tan largos Que se medirían En mil millones de millas Anda a saber cuánto es eso Boludo Las criaturas de este nivel Son extremadamente hostiles Por lo cual Si ves a una Definitivamente deberías correr Aunque no tendrías Mucho lugar para esconderte Ya que literalmente Es un pasillo recto Así que nada Buena suerte viendo el video Porque yo también estoy re cagado Ay Dios No, 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 no Estoy re cagadísimo Boludo ¡Aaah! ¡No! No, no, no No, no, no No quiero jugar más Ok ¡Ok! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! A ver, ¿cómo se evita el bicho, boludo? Deme tips 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 and tricks ¡Aaah! Ok, no pasa nada No pasa nada La primera da miedo La segunda da miedo La tercera da miedo La cuarta da miedo La quinta da miedo La sexta da miedo La séptima da miedo La octava da miedo La novena da miedo La décima da miedo Pero la onceada ¡Aaah! ¡La coche de tu puta madre! Ok, no pasa nada, boludos No pasa nada, pibes El tema es que no sé qué hacer Ok, ¿una puerta? ¿Un elevador? ¡Oh! ¿Pasamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nooo! ¡Nooo! También quiero dejar de cagar encima, boludo Pero bueno, por lo menos estoy acompañado esta vez ¿Hola? ¿Amigos? ¡Ay! 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 ¡Falta música! ¡Atención! ¡Música! ¡Atención! ¡Aaah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Puta! Ok, activamos eso, activamos eso ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, mamones! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ostras! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Esta en ese lado! ¡Esta en ese lado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Okey! ¿Es un pendejo? ¿Qué hago con la bomba? ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Entra! 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 Ok ¿Y ahora? ¿Ya hay luz? ¿Ya se puede? ¡Oh! ¡Me la salía! ¡Hay pollos! ¿Por qué hay pollos? ¿Se escucha bien? ¡Puf! ¡Aaah! ¡Se salió bien! ¡Espérate! ¿Hola? ¡No le saqué el arma! ¡No le saqué! En fin, hola ¡Holas! ¡Para, para! ¿No le puedo sacar el arma a alguno? A este porque... Porque sí ¡Aaah! ¡No tengo el arma! ¡No lo tengo! ¡Aaah! ¡Buenas putas! ¡Hola! 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 ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Corran! 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 ¡Ay! ¡Putos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Esto es una emboscada! ¡Me voy a morir! ¡Vamos a matar! Esto Para acá ¿Ok? ¿Hola? ¡Hola mierda! ¡Hola mierda! ¡Pense que no había nada acá! Espero que esta música no tenga copyright porque tiene muchos problemas con Twitch ¡Neneeneeneene! ¡Aaah! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¡Cerrado! 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 Abierto Pero el culo ¡Uy! ¡Uy! ¡Es una escritura de color oscuro! Lo que no debería decir eso Ok ¡Aaah! ¡Se enojó boludo! ¡Oh! Mi novia Restrooms ¡Guau! ¿Qué está pasando acá? ¿What the fuck? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No tengo nada en contra de tu raza! ¡Pero no me ataques! ¡No! ¡No! ¡De nuevo no! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Corre bubón! ¡Para abajo! ¡No! Decime que esto no es un sótano ¡Oh shit! ¡Gente! ¡Gente! ¡Creo que troleo! ¿Qué onda Starle? ¿Por qué te está perciendo un negro? ¡Che! ¡Pero che! ¡Pero ya se va a ir para aquí! ¡Receso de 15 minutos mi gente! ¡Sí! No voy a entrar ahí boludo No voy a entrar ahí Ya boludo A ver Estuve sufriendo un montón No voy a entrar ahí boludo Ni en pedo voy a entrar ahí What the fuck ¡Corre! No Está cerrado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Primera palanca No 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 me estoy haciendo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pérame! ¡Déjame! ¡Pero por favor! ¡Esta es la tercera! ¡Ok! ¿Dónde está la segunda? ¿Dónde está la segunda? No puedo más boludo Te juro Me voy a morir Me voy a morir No sé cuánto queda de mapa boludo Ok ¿Pero qué hago? Hasta ahí lo vi ¡Ah! ¡Me pasó arriba! ¡No se vale! ¡Malito al bicho estúpido! Ok No sé qué va a ser un hijo ¡Ah! ¡Lo tengo en la espalda! ¿Cómo es? ¿Para dónde es? ¿Cómo sé? ¿Cómo le sé? No me entero No me entero de nada ¡Uy! ¡Viene! 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 ¡No me morí! ¿Mate algo? ¿Mate un metrópolis? ¡Puto bolito! ¿Hola? ¿Realmente murió? Ah mira Falta esto Soy un peludo ¡Bueludo! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Hola? No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi final finis? No me gusta esto No me gusta 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 Ay, no Cáenlo Amigo Estoy simprando La puta madre Me timbral la pierna Boludo Por favor No me gusta No me gusta No me gusta Para nada de esto Por favor No me gusta Para nada de esto No, 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 ya está, ya está, ya está No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, boludo, ya está Ya está, boludo, se termina acá, se termina acá